¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Entrevista Crítica. Hoy vamos a hacer el segundo programa de la serie con el doctor Gustavo Leal. Gracias por estar aquí Gustavo. Gracias a usted. Y hoy vamos a hablar un programa de verdad muy interesante sobre Monreal Quiera Reformar al Issste, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Usualmente siempre hablamos del IMSS, pero vean ustedes, el Issste tiene 2.8 millones de trabajadores y 13 millones de derechohabientes. De ahí la gran importancia que radica esta institución, que es la segunda mayor después del IMSS, en atención a derechohabientes y por supuesto a los trabajadores del Estado del nivel federal. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por que reiteremos nuestros temas ante el auditorio. Sí, qué bueno que vienes. La primera pregunta que se debo de plantear, ¿cómo está el Issste en este momento? El Issste está en una situación sumamente compleja debido a la fracasada reforma que empujaron Calderón y Beltrones en el año 2007. Esta reforma levantó la ola de demandas más grande de la que se tenga memoria en México, los amparos que ganamos y gracias a eso tenemos hoy día los que nos vamos a jubilar y pensionar en el Issste, más nuestros derechos en todas las prestaciones, las 21 prestaciones que da el Issste, los tenemos garantizados. Pero la reforma es verdaderamente un fracaso y evidencia de eso es una declaración muy fuerte, reciente, apenas de ahora unos 5 o 10 días, del director saliente del Issste Florentino López Castro, ¿verdad? Él acaba de comunicar que el cuadro es verdaderamente desastroso por los pasivos que tiene el Issste, por las deudas que tienen las dependencias con él y por el Estado en que se cuenta el tratamiento de la demanda, sobre todo en materia de los servicios médicos. Así que podríamos decir que el Issste está en este momento, igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la necesidad de una cirugía mayor. Ahora que hablas del titular actual, ¿qué te parece el perfil del titular que se tiene y cómo ves el que llega, digamos, el nuevo que se ha nombrado? Creo yo, como ya tuvimos la oportunidad de plantear en el programa anterior y lo seguiremos tratando, que las dos designaciones del licenciado López Obrador, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Issste, tal vez hubieran podido ser mejores, sinceramente. En el caso del IMSS, no nos vamos a ocupar hoy, Germán Martínez, pero en el caso del Issste sí, el perfil de la persona que escogió el licenciado López Obrador es Luis Antonio Ramírez Pineda, es hijo del exgobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez. Él hizo estudios en el ITAM y tiene una maestría en planeación en política social por la London School of Economics. Ha sido diputado federal priista en 2003-2006, ahí integró la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también fue diputado priista local y ha sido consejero político nacional del PRI, secretario general de la Fundación Colosio, asesor del secretario general de la CNC y además estuvo integrado como director de finanzas en el Issste en el periodo de Sebastián Leardú de Tejada, que es la primera parte del peñismo hasta el año 2015, si no mal recuerdo. En ambos casos, mi impresión es que el licenciado López Obrador pudo haber comprometido el entero sexenio con estas dos designaciones, porque como vamos a ver en el análisis que vamos a hacer hoy, el perfil del licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda parece no estar a la altura del desafío del Issste. Parece ser un perfil eminentemente político para las necesidades que se tienen en esta institución. Gustavo, fíjate que, bueno, ya por eso estamos aquí hoy, el 27 de septiembre de este año, Ricardo Monreal presenta una iniciativa para reformar al Issste. La primera pregunta que podríamos hacer, ¿por qué se presenta esta iniciativa, Gustavo? Esta iniciativa despertó una inquietud inmediata en su presentación. Es una iniciativa presentada ya por Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ya como Morena, ¿verdad? Y fue anticipada por el senador Portamaulipas Américo Villarreal. He escrito yo un artículo amplio en el diario La Jornada, mi periódico. El sábado pasado. El sábado pasado, donde documento al detalle que esta iniciativa es muy preocupante porque en su exposición de motivos se invoca una escucha que me parece a mí está planteada en términos muy demagógicos a los laboratoristas, a los médicos, a las enfermeras, al personal administrativo del instituto, que no ocurrió jamás, ¿verdad? Y que ellos invocan en un estilo, me parece a mí, proclamando una apertura inviable, invisible, como un sustento de esta exposición de motivos para presentar algunas adiciones y reformas. Entonces, lo primero que llama la atención es el procedimiento poco pulcro de presentar en una exposición de motivos donde no hay la evidencia de que se haya consultado y escuchado sobre todo el frente de operación. Y segundo, se hacen una serie de consideraciones dentro de la propia iniciativa que vamos a examinar que se hubieran merecido, desde mi punto de vista, una opinión mucho más cuidadosa de quienes hacen posible que el servicio exista, que es el equipo de salud y todos los trabajadores del Issste. Este artículo al que estamos haciendo referencia se lo publicado el sábado 6 de octubre de este año y justamente en ese fin de semana el Reforma publica una nota también de jubilados, pensionados, adultos mayores que están largas horas esperando medicamentos y sale también una entrevista con el nuevo titular que va a ser del Issste. Pero déjenme plantearle a Gustavo cuatro elementos que nos parece ser que son los principales de esta Reforma del Campo al Monreal. Vamos desglosándolas una por una. La primera es la que tiene que ver con la unidad de medida y actualización, el uso de las reservas, tanto general como en el seguro de salud y, posiblemente, la conformación de la Junta Directiva del Issste. Vamos empezando por la primera, Gustavo. Con mucho gusto. ¿Qué nos podrías decir respecto a la unidad de medida y actualización que se menciona en la Reforma? Bueno, la presencia de la UMA ha traído un debate en materia de seguridad social que eso es lo que sorprende de esta iniciativa de Monreal. Ni siquiera los peristas se atrevieron a hacer esto. Llama la atención que Morena, por la vía de Monreal, lo haga sin consulta. Establece como ley, en esta primera parte, el artículo 17 de la iniciativa de Monreal, poner a la UMA como la medida que va a pagar todo dentro de la ley del Issste. Recibe y paga todo. El problema es que está documentado, lo hemos venido diciendo desde el año 2016, que el salario mínimo y la UMA empezaron juntas, pero luego se despegaron. Y ahora la UMA queda por debajo del incremento del salario mínimo, lo cual es correcto porque la desindexización del salario buscaba eso, quitarle todo eso para constituirlo en un pago efectivo, sin todas las lastras que se le pusieron desde el salinismo. Ahora, el gran problema es que cuando se diseñó esta unidad de medida y actualización, no se agregó un transitorio, que es indispensable, que en materia de seguridad social requerimos que los pagos sigan siendo en salarios mínimos, porque si no el pago a quienes se van a jubilar y las prestaciones en general y también a los jubilados, se van a despegar hacia abajo respecto al incremento del salario mínimo. Y esto es justamente lo primero que llama la atención. ¿Cómo puede invocar Monreal, Américo Saldívar y, en última instancia, el nuevo director ya nombrado del Issste, Ramírez Pineda, que esto es a favor de los trabajadores, como se pretende en la exposición de motivos de la iniciativa? De ninguna manera. Es un atentado total y hay que enmendarlo. Al final del programa daré algunas soluciones para que esto no se quede como está, porque la iniciativa ha sido trasladada al debate en comisiones. La firmó Monreal y la puso en comisiones. Estamos esperando ese debate en comisiones para inmediatamente sugerir estas enmiendas urgentes. Gustavo, para las personas que no son economistas, ¿nos puede decir algo de la UMA? Digamos, para que tengan un poquito más de elementos de cuál es la importancia de esto. Sí, la UMA es sumamente importante porque para poder desindexar el salario mínimo y permitir que los grandes números de trabajadores mexicanos que tenemos en salarios mínimos no estén lastrados por las otras medidas que, como digo, incorporó el salinismo, se generó esta unidad de medida y actualización que actualiza anualmente el INEGI conforme a la inflación. El segundo elemento tiene que ver con el uso de las reservas. Imagínense ustedes la cantidad de aportaciones que hacen 2.8 millones de trabajadores al Issste. Nada más habría que hacerle multiplicaciones por quincena, por mes, por año. Y bueno, pues seguramente nos darán cifras importantes de cuánto se está destinando en esto. ¿Qué nos puede decir del uso de las reservas? El mejor de esta reforma. Claro. La segunda gran inquietud que nos genera la reforma, tal y como lo teoricé y organicé en este trabajo, en el periódico, en el artículo, es que además de hacer lo que no había hecho ni siquiera atreviéndose el PRI, que era legalizar la UMA como forma de pago de toda la ley, hay una explicación clarísima en un grupo de artículos donde se propone hacer el uso de la reserva para determinados propósitos. Cuando yo leí la iniciativa me quedó la duda de si detrás de esta redacción estaba el director entrante del Issste. Ahora ya no tengo ninguna duda porque él acaba de dar una entrevista esta mañana, en el diario La Jornada, concedida a Ángeles Cruz, una reportera de altísimo nivel, y ahí él confirma que lo que están esperando es hacer un determinado uso de las reservas. Lo que me llama entonces la atención es la cadena causal entre Monreal, el senador Américo Villarreal, y los intereses, como yo suponía en este artículo que estaban detrás de la nueva gestión de Ramírez Pineda. Aquí el problema es el siguiente. En la ley del Issste discutimos en amplio, como sucede también con la ley del IMSS, que las reservas son para darle una perspectiva de estabilidad financiera a los seguros del instituto. Es muy difícil disponer de esas reservas porque esas reservas constituyen un sustento de mediano y largo plazo que nos hablan de la situación sana de las finanzas institucionales. Eso es justamente lo que Florentino López Castro decía yo, el último director periodista del Issste saliente, nos está comunicando que está en una situación crítica, que se le debe mucho al Issste, que el Issste no es capaz de recaudarlo, pero que además sus seguros están ante una premura financiera extraordinaria. Entonces llama la atención que en esta iniciativa, de manera tan alegre, se proponga tomar las reservas, cuando las reservas deberían ser reservadas como una especie de caja de oro, porque significan el futuro de las prestaciones de todos. Entonces, digamos, ¿cómo verías tú este uso de las reservas con respecto al seguro de salud? Eso es lo que más llama la atención. En la entrevista que dio esta mañana en el diario La Jornada el nuevo director entrante, Ramírez Pineda, habla estrictamente de la importancia que tiene el uso de la reserva para operar eficientemente, dice él, el seguro de salud. Todos los que conocemos el instituto, y lo insistimos desde la reforma Calderón-Beltrones, sabemos que a pesar de que se incrementó nuestra aportación y la cantidad del dinero que también pone el gobierno, el seguro estaba quebrado en términos del impacto que tienen los padecimientos crónico-degenerativos y de la perspectiva de corto plazo de la reforma de Calderón-Beltrones, que era más bien una reforma igual que lo del IMSS, para quedarse con el fondo de pensiones, en pensioniste, más que fortalecer propiamente el principal servicio que se da en términos de demanda ciudadana, que es el seguro de salud. Bueno, no queda ya ninguna duda con la declaración que ha hecho esta mañana en el diario La Jornada, Ramírez Pineda, diciendo que sí, que realmente su preocupación es eficientizar el recurso para el seguro de salud. Mi pregunta vuelve a ser así, ¿qué tanto conocimiento tiene él de la propia ley del instituto que supuestamente va a mandar en los siguientes seis años? No puede operar de una manera así tan sencilla, dado que esas reservas están medidas, calculadas y reguladas. Si lo que él quiere es mejorar los servicios de salud, tendría que meter una estrategia de eficiencia propia, cosa que no se ve en el cuerpo de esa entrevista. Bueno, si quieres ahora regresamos a esta entrevista, nada más déjame preguntarte el último elemento, bueno, de lo que considero el último elemento de esta reforma, es la representación de los trabajadores en la Junta Directiva del Issste. Parece ser que les mía un poco la representación, ¿no? Otro asunto sorprendente de esta iniciativa, que presentó Monreal ya la firmó y la mandó a comisiones, Américo, Villarreal y como digo, para mí ya no hay ninguna duda que hay una presencia directa en el interés del nuevo director en esta iniciativa, es que con un argumento también de ganar eficiencia, dicen ellos, se quiere hacer una reforma administrativa, una modernización le llaman. Y en esta modernización administrativa lo que se propone es tumbarle en la Junta Directiva, como sucede también en FOBISTE y en Pensioniste, a los trabajadores que tenían nueve representaciones se las bajan a cinco. Ellos argumentan que en efecto se va a mantener la proporción. Eso es cierto, pero uno se pregunta por qué, si hay nueve representaciones antes, apenas diría yo que estaba captada la variación nacional que tenemos en el mundo del trabajo. ¿Por qué reducirlo? Bueno, la impresión que da es que se pretende un control casi unipersonal del Issste y eso es completamente contradictorio con la variedad de actores que trabajan ahí. Por ejemplo, en el caso del pensioniste, estamos persuadidos de que hubo un uso de esos recursos para emplearlo en lo del aeropuerto. Esos asientos estaban informados de esas decisiones. El nuevo director, a través de esta iniciativa, puede creer que va a tener un control más fuerte por tener menos representaciones obreras, a todas luces significa una perspectiva muy reducida de miras. Creo yo que todo esto, ido a comisiones, donde se está tramitando a debate esta iniciativa, debería ser enmendado y debería ser enmendado de manera radical porque de ninguna manera se escuchó a nadie para presentar esto y además deja una serie de dudas sobre si se trata solo de que el nuevo director oriente a su interés temas que le preocupaban de la nueva agenda, como por ejemplo la UMA. Inmediatamente sacrificar a los trabajadores sin considerar, como voy a tratar al final de la emisión, que hay alternativas. Gente, hablas de que se van a afectar los derechos de los trabajadores en caso de que prospere esta reforma. Y sin embargo, por ejemplo, y eso es lo que te quiero preguntar, ¿qué opinas de la entrevista de hoy con Luis Antonio Ramírez Pineda? Me llama la atención, por ejemplo, habla de mejorar la eficiencia de los procesos médicos administrativos, dice algo que no se ha querido hacer y también dice que los trabajadores van a tener un rol protagónico ahora. Y me llama la atención que también se queja mucho de la Secretaría de Hacienda y habla de que durante años el presupuesto del Issste se ha utilizado para cuidar el equilibrio de las finanzas públicas. Pareciera ser, de acuerdo a la entrevista que sale, no lo dejen ver, es el 8 de octubre. ¿Qué opinas de ello? ¿Es Hacienda la culpable de esto? ¿Malos manejos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Me parece que como director entrante del Issste todavía necesita ser asesorado. Se muestran una serie de ángulos donde él no tiene el dominio pleno del tamaño, repercusiones e impacto de una institución de ese calibre. En primer lugar, a mí la entrevista me confirma que sí, la iniciativa que presentó Monreal está hecha para usar las reservas. ¿Y para qué quieren usar las reservas? Según dice Ramírez Pineda en esa entrevista, como yo sugiero en mi artículo de la jornada, para cumplir en vía relámpago con los planes que requiere el gobierno del licenciado López Obrador en materia del programa de medicamentos gratuitos y de servicios también gratuitos que ha estado comunicando la Secretaría de Salud Federal del doctor Jorge Alcocer. O sea, yo creo que Ramírez Pineda en esta entrevista nos confirma que pudieron haber utilizado otro recurso en vez de una iniciativa y una entrevista como esta para comunicar que como nuevo director del Issste él quiere hacer lo que él cree. Eso es válido y es justo que lo haga, pero que lo comunique sin necesidad de una iniciativa y sin una entrevista de este tipo, que se ponga en concordancia con la cuarta transformación y que indique realmente cuáles son sus propósitos. Y ya lo vimos, la iniciativa contiene la UMA, contiene quitar representación a los trabajadores en la Junta de Gobierno, en pensionista y en fobiste, y por lo que toca al Seguro de Salud él claramente dice que va a disponer de las reservas. Nos dé una explicación. El tema está abierto a debate y tanto en las cámaras con la discusión de la iniciativa de Monreal como en el debate que sigue en medios con lo que él afirmó hoy en la mañana, él debe explicar cómo está viendo el uso de estas reservas y por eso yo decía, le falta asesoramiento en materia de la ley del instituto que va a dirigir. Segundo, quería yo agregar algo más en términos de lo que muestra la entrevista. La entrevista muestra que él está recurriendo a lo que hemos denunciado, lo que hemos seguido las políticas de salud y seguridad social en México desde hace 36 años, que es los ajustes que han recibido las instituciones, insiste, durísimos para mantener el equilibrio macro. Pero también en esto es contradictorio él, porque en ningún momento hace de este hecho la necesidad de que se revise estructuralmente la política económica. Lo que está detrás de esas medidas de ajuste es un modelo económico y él solo se contenta con decir que esto tiene apretadas las finanzas del Issste. Me parece un argumento, guardando la debida proporción, cuasi tecnocrático, porque no tiene, no es MIR, ¿verdad? No es esa prepotencia tecnocrática de MIR o de González Anaya, pero sí es una cuasi presencia tecnocrática. Y hay algo más, lo que dice él para el Seguro de Salud en la entrevista, vuelve a anunciarnos programas rápidos como los fracasadísimos en el IMSS de González Anaya y de Miquel Arreola. Ahí volvemos a oír una serie de programas que cómo van a repercutir directamente sobre el equipo de salud, médicos, enfermeras y profesiones afines que no han sido consultadas. Déjame, antes de que nos des las propuestas que tienes respecto a esta iniciativa, dos preguntas que me parecen muy importantes, que salen justo en la entrevista hoy. Le dice la reportera, la reforma de la ley del Issste, propuesta por Morena, plantea usar las reservas para mejorar los servicios. Y la respuesta es, no es que se plantea usar las reservas. Con una redacción más flexible se podrán atender las necesidades. Más bien la pregunta es, ¿por qué hay tantas reservas? 90 mil millones de pesos de acuerdo con la información oficial. Se está preguntando, ¿y para qué las reservas? Dice, pues ahí están, vámonos sobre ellas, ¿no? Claro. ¿Sería esa la interpretación? ¿Qué podemos hacer? Sí, claro. Es el marco justamente de lo que decía. Y luego, en materia del seguro de salud, habla claramente de disminuir los tiempos para cirugías. Nos suena a mí que la arreola programas aéreos, ¿verdad? Y surtir recetas individuales con unidosis. Vaya, aquí voy a sacar yo otra conclusión en cuanto termines tu recorrido, porque la entrevista nos muestra ya, antes de que se tome el poder, por parte del licenciado López Obrador el 1 de diciembre, una serie de inquietudes para el sector salud en su conjunto. Ya. Otro aspecto súper importante es, le pregunto a la reportera, si las pensiones son una carga para las finanzas del Issste. Pensiones es un tema que le vamos a dedicar un programa próximamente. Pero fíjense lo que nos dice aquí, ¿no? Eso se atendió con la reforma de 2007, con recursos federales se sustentan esas pensiones y tenemos garantizado su pago. En el instituto, la situación es viable si encontramos las eficiencias en el área de salud para frenar e incluso reducir el gasto. Claro. Este tema nos vamos a ocupar de él debidamente, viendo la perspectiva del tema de pensiones en el nuevo gobierno. Pero sí podríamos concluir esta primera reflexión, en términos de tu muy buen rescate de las afirmaciones del director entrante Ramírez Pineda, con una inquietud. Está claro que después de escuchar los pronunciamientos de Germán Martínez, ahora como del nuevo director del Issste, Imse Issste, queda claro que la coordinación federal que se requiere desde la Secretaría de Salud, donde el doctor Jorge Acorcer claramente ha hablado de que no va a haber ninguna reforma, que se van a generar los mínimos de suficiencia para que el personal pueda trabajar, equipos, insumos, medicamentos, y además que se va de alguna manera a recapitalizar las instituciones. Lo que queda claro después de leer las entrevistas de Germán Martínez y ahora la de Ramírez Pineda, es que sí, tal vez el licenciado López Obrador, con estos dos nombramientos, como decía al principio, puede comprometer el sexenio entero, porque ambos lo que están mostrando son sus agendas particulares, y no vemos por ningún lado una coordinación federal con un nuevo programa que atienda el cambio que se puso en la votación del primero de julio. El doctor Alcocer ha puesto esos ejes, le hemos dedicado ya un programa a esos ejes, y esos ejes no se ven reflejados ni en lo que dice Germán Martínez, ni en lo que dice tampoco ahora Ramírez Pineda. Es difícil imaginar que sin esta coordinación el sector salud mejore en términos de cumplir la demanda principal ciudadana que se manifestó el primero de julio, y eso es mejorar los servicios ya, ahora mismo, independientemente de que se tengan que tener poco más adelante muchos más recursos. Un último observación, Gustavo. El Issste debe 11 mil millones de pesos, es lo que calcula el nuevo director, para 2019. Y sin embargo, los estados de la república y otras instituciones le deben como 30 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar ahí, Gustavo? El propio director entrante nos vuelve a confirmar que es él el que estaba detrás de esta iniciativa Monreal, porque dice que la iniciativa le va a dar dientes ahora al instituto para hacer esos cobros. Eso, por supuesto, es parte del enigma que tenemos que despejar con el nuevo gobierno respecto a qué se hizo con el dinero del Issste, como en el Seguro Popular, por qué los recursos de los trabajadores en FOBISTE y en una infinidad de otros gastos fueron entregados por los trabajadores, pero no enterados, como se dice. Sobre eso él, tenemos que concederle, puede todavía tener tiempo para explicarnos, pero sin lugar a dudas, aquí queda también confirmado que él está detrás de la iniciativa en la medida en que está diciendo que ahora va a tener dientes. Bienvenido sea, supongamos que tiene ya los dientes, pero también necesitamos una explicación, porque antes eso no está y se debe lo que se debe. No quisiera yo anticipar nada hasta que él mismo nos ayude a responder. Y entonces, digamos, respecto a la iniciativa, ¿qué recomendaciones tú darías? Yo creo que lo primero que hay que hacer, y este es el sentido de este importantísimo programa contigo, como siempre, es abrir el debate para que esta iniciativa que está ahora turnada a comisiones dilate la perspectiva para mejorarla. ¿Qué podemos hacer inmediatamente para evitar que esta iniciativa entre en materia de UMAS, tal y como lo está proponiendo Monreal, el senador Américo Villarral, y no nos queda ya duda ahora, el director entrante del Issste? Pues hay dos iniciativas que existen en sendas cámaras, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. Las dos iniciativas son de 2007 y en ambas lo que se propone es que se sustituya para la seguridad social el pago por UMAS por salarios mínimos. Estas dos iniciativas están puestas ya ahí, no hay absolutamente nada que hacer más que considerarlas, están perfectamente bien hechas, yo las conozco y las avalo, están hechas por expertos parlamentarios de primer nivel y las dos están disponibles. Yo creo que lo primero que podríamos hacer es evitar que la nueva ley, tal y como lo está proponiendo Monreal, el senador Villarreal y el propio director del Issste entre afectando los derechos de los trabajadores en materia de sus pagos. Hay que ajustar, eso no se consideró con la desindexización, se puede hacer ahora perfectamente, existen estas dos iniciativas y debemos usarlas. Yo creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Algo más que quisieras comentar, Gustavo? Agradecer mucho, como siempre, esta emisión e invitar a todo el auditorio para que nos acompañe en los siguientes que van a estar igual, esperemos, interesantes. Ok, pues muchas gracias a ustedes. No dejen de leer los artículos, el de Gustavo, 6 de octubre de 2018 y la entrevista, 8 de octubre de 2018 con el que va a ser el titular del Issste. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!